Estamos más que listos para seguirles informando del acontecer internacional y lo último Odelí Vargas nos tiene ya que hubo una trifulca en un avión entre unos pasajeros. ¿Dónde ocurrió? Así es, esto ocurrió en Chile y prácticamente los pasajeros de un vuelo de la aerolínea Latam presenciaron un tenso momento a bordo de la aeronave apenas momentos antes de despegar. Según detallaron usuarios, un grupo de 15 pasajeros ebrios habían embarcado el vuelo que cubría la ruta Antofagasta-Santiago de Chile. Los sujetos de nacionalidad chilena comenzaron a generar disturbios y a agredir verbalmente a otras personas, por lo que en un primer momento una de las azafatas se acercó para pedir la manera tranquila que uno de ellos descendiera de la aeronave. Sin embargo, al negarse, la Dirección General de Aeronáutica Civil debió intervenir y fue entonces que dispuso que varios integrantes del grupo bajaran del avión, lo que desató un altercado entre estos. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo los sujetos afectados por el alcohol atacan con sus manos a los oficiales que inicialmente se acercaron de forma pacífica a solicitarles el desembarco. Sin embargo, con el corre-corre de los segundos la situación de escándalo en violencia a la par que se escucha entre gritos, hay niños, hombre, viejo hueco, hay niños. El episodio acabó con las cuatro personas detenidas por agredir a funcionarios y al menos otros seis heridos levemente. Y de esa trifulca, a falta de tolerancia, vamos a hablar ahora de tragedias, ya que en Brasil siguen ascendiendo las cifras de fallecidos a causa de las últimas lluvias. Les comento que el número de fallecidos por las lluvias récord registradas en el sureste de Brasil se elevó a 48, informaron las autoridades este miércoles a cuatro días de búsquedas por decenas de desaparecidos. Abro comillas, en este momento tenemos 48 víctimas y trabajamos con número de 38 desaparecidos que pueden variar, dijo Tarciso de Freitas, gobernador del estado de San Pablo, donde ocurrieron los deslizamientos e inundaciones. El balance anterior era de 46 muertos. Continuaremos las búsquedas. Estamos intentando identificar las áreas donde hay desaparecidos, añadió Freitas. Más de 680 milímetros de lluvia cayeron en menos de 24 horas en San Sebastián, donde ocurrió un concurrido destino de playa entre el mar y la sierra, ubicado a unos 200 kilómetros al norte de la ciudad de San Pablo. Este es el mayor número de acumulado de agua en la historia de Brasil, según el gobierno del estado, con ayuda de máquinas excavadoras, motosierras, palas. Las búsquedas continúan en las laderas del barrio de Tila Chali, el más golpeado por la tragedia, aunque las esperanzas de encontrar sobrevivientes es poco, según lo que informaron. Un vecino se identificó como Mario Vío, como desenterraban los escombros de los cuerpos de sus padres, cuya casa, en la que vivieron durante 30 años, fue arrastrada por el ALUP. Unas 2.500 personas fueron desplazadas de sus hogares, según las autoridades. Ahora le comentamos la situación que vive Ecuador con respecto a la migración. En enero de este año, 9.113 migrantes ecuatorianos fueron detenidos en alguna de las fronteras estadounidense por parte de agentes de la patrulla fronteriza por tratar de ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. A pesar de que la cifra muestra el drama de miles de personas que intentan cumplir el sueño americano, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, hay un descenso del hallazgo de ecuatorianos en comparación con diciembre del 2022, cuando 16.304 ciudadanos de Ecuador intentaron ingresar y fueron deportados, expulsados o detenidos. Según explica la Oficina de Protección Fronteriza de los Estados Unidos, a los ciudadanos que se les expulsa, se los regresa al país de último tránsito, en este caso, México. De acuerdo con la organización, 1.800 migrantes, Ecuador recibirá hasta tres vuelos que transportan entre 600 y 800 migrantes cada semana. Esta estimación coincide con lo dicho por el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, quien informó que es Ecuador uno de los países que registra más vuelos de migración expulsados o deportados por tratar de ingresar al país norteamericano en condición ilegal. A pesar de los miles de ecuatorianos que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos, los datos de la Oficina de Protección Fronteriza indican que en enero Ecuador es el séptimo país de Centroamérica y Sudamérica cuyos ciudadanos fueron detenidos en las fronteras estadounidenses. Es todo en Mirada Global.